Música Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro me olvido del mundo y de mi Que maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes en las Mañanas Contigo En directo en nuestro rinconcito de Costa Noroeste Televisión Hoy nuestro programa va a ser un programa como siempre muy variado Vamos a tocar muchos temas, vamos a tener gastronomía con nuestro mago del microondas Vamos a tener moda también con los desfiles de Sol y Flamenca Vamos a hablarles también de San José con la hermana mayor del Rocío de Sanlúcar de Barrameda Que estará aquí porque la peregrinación es para la semana que viene Y muchas otras cosas, pero vamos a comenzar Como os digo, de moda, moda flamenca Vamos a tener también en las Mañanas Contigo Esa pasarela solidaria que tuvo lugar el pasado fin de semana Sol y Flamenca 2015 Donde participaron pues varias asociaciones de Sanlúcar Nosotros tenemos hoy aquí, hemos querido con nosotros La representante o la presidenta de la Asociación de Fibromialgia Loli Ramos, muy buenas Loli, bienvenida Hola, buenas Y se encuentra también con nosotros Teresa Rúa en representación de Afanas Ya cara conocida en este programa Muy buena Teresa Buena Rocío, hija Bueno, pues el pasado fin de semana, concretamente el domingo Tocó el desfile, tanto para Fibromialgia como para Fanas Que este año pues lo habéis hecho conjuntamente Y fueron muchos los diseñadores que participaron en los desfiles Loli, cuéntanos un poquito, cómo fue todo Porque estaba prácticamente aquello lleno, hubo un montón de gente Cuéntame Pues la verdad que sí que estamos muy contentos El resultado ha sido espectacular a todos los niveles Porque no solamente hay que mirar el tema económico El cual es muy importante para las asociaciones Para sobrevivir, como yo digo Pero fue en todos los aspectos Fue solidario En temas de armonía y de cariño Emocionante con la pincelada de Afanas Yo me ha gustado mucho colaborar con ellos Y en todos los niveles estamos muy satisfechos De Fibromialgia colaboró también el coro Reapitá Que también estuvo allí No es coro No es un coro, ¿no? Hay mucha gente, Loli Vamos a ver, no es coro Son las mujeres que tienen dos días en semana Como terapia, el cante, el baile por sevillanas Y las castañuelas Como tema terapéutico Claro Pero a la vez, como yo tengo este ramarazo de Rocío Pues cuando no funciona la música Nos ponemos a cantar Y de ponernos a cantar Pues salen esas sevillanas Y ellas pues querían participar Desfilaron también algunas, ¿no? Sí Pero en realidad coro no es No se puede llamar coro Como coro, como tal Es grupo Reapitá Y participaron cantando las ocho sevillanas Que veréis Y luego pues Como Carmen González Me comentó El nombre del desfile Pues ella cuando le fue probando Porque estuvo abierta Que fueran todas las de la asociación Y que pasaran las que pudiera Pues dijo Este desfile de las mujeres del Riapitá y de fibromialgia Hay que llamarlo autoestima Autoestima 10 Porque la verdad que se probaba en el traje Y cuando le decía a Carmen Es que este traje hay que cogerle largo Hay que echarle un poquito Pues ya decía Y si me lo quedo me lo arregla Le levantaba la autoestima Y han participado muy mucho Muy muchas En Afanas también hemos visto Como decía Loli Muy emocionante El comienzo del desfile Con usuarios de Afanas Que también han participado Teresa, muy bonito ¿Verdad? La verdad que bonito Emocionante Y nos cuentan que Quedó corto Quedó corto, ¿no? Quedó corto Que se quería más Porque la intencionalidad de nosotros en Afanas Es poder primero que todos nuestros usuarios Vivan una verdadera integración social Puedan participar como un usuario Y como un ciudadano Con todo el pleno derecho En todas y cada una de las actividades que se realizan Por un lado Y por el otro lado La ilusión con que Claro Las chicas y los chicos de nuestra asociación Realizan este evento Con Loli Y pienso que hicimos un buen trabajo Perfecto Hicimos buenas migas Perfecto Como asociaciones no habíamos trabajado Corto, corto, corto Como asociaciones no nos había tocado trabajar juntas Muy corto Pero necesitamos más modelos de Afanas Fíjate tú por ejemplo Sí, sí, sí La primera que habla del desfile Es que María Ángeles Que lo hace con una ilusión Sí Con un gusto Y ya la devolución que hacemos nosotros Después de que ha terminado la actividad Porque nosotros tratamos de evaluar siempre Cómo nos ha ido Cómo nos fue Que hay que mejorar Encontramos que para el próximo año Si Dios quiere y se dan las cosas Muchos otros usuarios quieren Ya otros padres quieren Muy bien El que viene a continuación El de lo más bonito que hemos visto Sí Ver cómo una madre Hace un homenaje a su hijo Y al hacer el homenaje a su hijo Le hace un homenaje a todos Y cada uno de los doscientos Y tantos usuarios que tenemos nosotros en Afanas La verdad que sí Pues sí, la verdad es que quedó muy bonito Muy emocionante como decimos Se hizo corto para el público que estuvo allí Vamos a hablar un poquito de las diseñadoras Estamos viendo una de las diseñadoras que participó Rocío Con Rocío, ¿no? Rocío Montaño Que entre otras cosas hay que agradecerle Porque que una diseñadora Que por primera va a salir a una pasarela ¿Cómo se dice? Primera vez que va a salir a una pasarela con tanto público Se entregue a una asociación de personas con discapacidad Es que es muy valiente Pues sí Yo se lo decía a ella Hija, tú eres primero muy arriesgada Luego muy valiente Y a Afanas le estará eternamente agradecida Aparte de que es una chica Ese es el traje que más me gusta A mí el verde Es que trabajó muy mucho Trabajó muchísimo Porque estos trajes los elaboró ella Para que nuestras usuarias los pudieran desfilar Porque tener en cuenta que es que nuestras usuarias No tienen los cuerpos 10 de las modelos Claro, claro, los adaptó y los hizo Entonces los hizo pensando exclusivamente en nuestros usuarios Pero con tiempo garantizo desde aquí a los padres de los niños de Afanas Que si lo hacemos con tiempo se les adaptará todos los trajes Porque todo el grupo de Riapitá está emborcado Yo me he quedado con pantalones y chaquetillas cortas que me han llevado Para poder vestir a los niños Claro, yo sé que ha sido un ofrecimiento No es una barrera para nada Claro que sí Y bueno, lo importante es ¿Cómo han disfrutado el público? ¿Cómo han disfrutado los modelos que han desfilado? Y también la recaudación económica que para ambas asociaciones Bueno, pues una ayudita Pues a nosotros nos ha venido muy bien Porque nosotros desde aquí Quiero decir que no tenemos aportación ninguna Simplemente el ayuntamiento nos da algo para el alquiler Y nosotros sobrevivimos de cuatro eventos que hacemos al año Y Afanas, pues la barra nos la dio completamente para nosotras Que funcionó muy bien Que tuve mucha participación de la gente que llevó la tortilla Y los filetes para que no costara nada Y a nosotros pues nos ha hecho mucho bien lo que hemos recaudado Y igualmente no, Teresa, Afanas, ¿no? Porque evidentemente todo lo que realizáis Y todo el trabajo que realizáis con los usuarios cuestan dinero Claro, y los recursos Aunque tengamos las plazas financiadas por la junta Mediante conciertos y convenios Hay un montón de actividades, de mejoras de instalaciones Y de otra cantidad de necesidades que nosotros tenemos que suplir Precisamente con este tipo de actividades y eventos Para nosotros fue importante Además, como tú dices, Rocío, de lo económico La parte de integración social Y la parte de cooperación y colaboración con otra organización Como es la organización que preside Loli Claro que sí Bueno, también vimos diseñadores que vinieron de Almonte, ¿no, Loli? Sí Una diseñadora de Almonte Este año, por circunstancias, Rocío no podía participar Rocío la que lleva a la tienda que anteriormente era Loli Leria Ahora es Rocío Leria Entonces, por mediación de Afanas Se ofreció Carmen González Que yo no tenía el placer de conocerla y de tratarla La verdad que la chavala se ofreció Y todo el mundo está muy contenta Porque ha tenido mucho agrado también Y aparte hay una diseñadora de Almonte Que es íntima amiga mía Esta es la hermandad matriz Integrada y es parte de la junta de gobierno de la hermandad matriz Es una caballista y una amazona Que desde aquí yo que me gustan tanto los caballos Me quito el sombrero Entonces la llamé y le dije Mira Rosa, tú podrías colaborar con algunos modelos Y ha presentado la colección Una colección que no es usual Sí, es verdad Porque aunque ha presentado algunos trajes de flamenca Pero lo que más nos ha llamado la atención Es que ha presentado la colección de otoño-invierno 2015-2016 Desde aquí, pues bueno Ya se va a poner en contacto con ella Carmen Y con Rosa también me ha preguntado Porque son unos diseños y los vamos a ver noticias ahora O ahora dentro de un ratito que vamos a ver en el esqueleto Es muy especial, no estamos acostumbrados Y es el campo El campo, sí Transmite la mujer que nos gusta el caballo Vivirlo todo el año La marisma, el rocío Por huelva Es muy bonito Se disfruta mucho del caballo Aquí en San Lucas vemos pocas mujeres A lo largo del año montar Es verdad Es una asignatura pendiente Porque hay muy buenas amazones aquí en San Lucas Pero no... A ver si lo trabajamos un poquito Y hacemos una asociación de mujeres amazones Y fomentamos el caballo que es tan bonito Lo mismo también para niños con discapacidad A esa me apunto yo, mira que me encanta Claro, para los niños con discapacidad Es muy importante también Porque el caballo es un animal que transmite Y que ayuda Y presentó Rocío de Rosa Galopando por mis sueños Entonces... Y fue preciosa Muy bonito Y además pudimos ver también a una joven cantante A Rocío y a Denoli Que bueno, que no estaba previsto Pero que ella se puso Pues la verdad es que sí Nunca quiere desfilar conmigo Ni con Rocío Y falló la persona que iba a cantar en directo A Rocío de Rosa Y como es íntima amiga Ella vive en Almonte La comprometió y tuvo que hacer ya como... Bueno, pues no le salió muy mal, creo yo No, 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 todo lo contrario Estuvo muy bien Fue un imprevisto, pero resultó, resultó Resultó muy bien Bueno, pues un magnífico desfile Sol y flamenca Así que ha sido todo un éxito Las asociaciones están contentas Por lo recaudado y por lo que se ha vivido Y esperemos que para el año que viene Dios mediante, pues se repita Más y mejor Yo quiero aprovechar desde aquí Porque con los nervios no me dio tiempo Y darle las gracias, por supuesto A Rocío de Rosa Que es Rosa María Jiménez De Almonte A Carmen González, por supuesto Gracias, gracias, gracias A Fana por dejarnos compartir con ellos ese día A Bodegas Barbadillo Porque nos ayuda siempre en la barra con su... Bueno, con Soleá Las manzanillas todas son buenas Pero Soleá siempre colabora con Fibromiargia A dos chicas que estuvo maquillando A dos chicas que estuvo maquillando Que son de Mary Kay No sé si lo pronuncio bien Sí, de Mary Kay Que es Mari Carmen y Rocío Creo que era la otra chica Y a Cojo Rosa Que nos aportó los cañeros también Para algunas amazonas Y bueno, creo que no se me olvida nadie Y a esta casa, por supuesto Desde aquí darle las gracias Porque ahora tú, si querés decir algo No, sí, nos queda Nos queda agradecerle a la delegación de Fiestas y Cultura Hombre, por supuesto Por supuestísimo Que tanto Ana como Jesús Y todas las personas del ayuntamiento Estuvieron al pie del cañón Mirando que necesitábamos Organizándonos Y a Chema Que se lo ha trabajado y se lo ha currado Chema y Dani Que han estado allí Y no nos pusieron horas No nos pusieron pegas Exactamente Y han aguantado desde aquí Porque ellos no se ven Pero están Están, claro Sí, de verdad que nos han facilitado muchísimo las cosas A las asociaciones Tanto Chema como Dani Nos han facilitado muchísimo El ayuntamiento por sí Pues el dejarnos las instalaciones Para que las asociaciones Pudiésemos conseguir con éxito La actividad que nos propusimos Todo el tiempo que estuvieron pendientes Si necesitábamos o nos faltaba algo La colaboración que nos han brindado De entrada Agradecimiento A todos A todas las personas Trabajadores Compañeros Diseñadores Colaboradores A quienes compraron las boletas Que nada tienen que ver con las asociaciones Pero por colaborar Estuvieron ahí A todos Sanlúcar A agradecerle por haberse volcado con nosotros Porque tanto con la asociación de Loli Como con Afanas Entiendo que se volcaron Porque tuvimos lleno completo Completo, completo Y eso para nosotros fue una verdadera satisfacción Y eso para nosotros fue una verdadera satisfacción Esperemos desde Afanas Seguir trabajando en colaboración Con no solo con Loli Sino con todas las demás organizaciones Que existan en Sanlúcar Y que podamos llevar a cabo con éxito Proyecto Juntos A la casa muchas gracias Por haber estado pendiente de nosotros Y por lo que vamos a ver ahorita más tarde Y a ti Rocío por invitarnos Sí, y Rocío Y desde aquí decir Que la idea de hacerlo en el Palacio del Congreso Ha resultado Todo un éxito, es verdad Ha sido la primera vez Hay muchas cosas que mejorar Pero a los jóvenes diseñadores Y a todo el que quiera participar Que esté pendiente para el año que viene Porque podrá ser un gran evento Muy trabajado Y un escaparate público Para que la juventud demuestre la valía que tiene Que es verdad No solo con el día que nos ha tocado a nosotros Ha habido desfiles tres días Ha participado mucha gente joven Y que en Sanlúcar Como yo siempre digo Tenemos mucho potencial Que entre todos Tenemos que ayudarnos unos a otros Pues sí Acordaros que para el año que viene Abrazo Liz Flamenca Si Dios quiere 2016 Más y mejor Ahí queda dicho Más y mejor Bueno pues muchas gracias Loli A vosotras Muchas gracias Lando por estar aquí Venga hija A ti Bueno pues nos vamos a quedar con el desfile Un resumen de este amplio desfile que tuvo lugar el domingo Allí en el Palacio de Congreso de Exposiciones Primera Vuelta al Mundo Sol y Flamenca 2015 Con fibromialgia y afanas Ahí lo tenés Trajes de Carmen González Vamos a ver los primeros desfiles A los sones del himno de afanas Mónica guapísima Con un traje de Carmen González Adelante Mónica guapísima Mónica guapísima Que necesitan un calor Un lado humano Gracias Mónica Y ahora en Enrique Y Patricia Adelante Que me quedan con la vida Como un niño Que no digan una palabra Como un niño Todo lo que me quiere elegir Ya lo entendió Juntos se puede lograr Juntos se puede lograr Juntos se puede lograr Porque también con la tierra Para ti hay un hogar Juntos se puede alcanzar Juntos se puede alcanzar Porque afanas Y que me ha conseguido Toda mi felicidad Y tu haré un corazón Mónica guapísima Magnífico este desfile Que se inicia así Por parte de afanas Con esta maravilla de traje Y este pequeñito Enrique Que es el único El único machote De afanas Que va a desfilar Esta mañana Aquí en el Palacio del Congreso Gracias Enrique Gracias Mónica Y gracias Patricia Y vamos a continuar con afanas Porque sigue El desfile Ahora con María Ángeles Muchas gracias Un blanco azul precioso Blanco Flecos de los hombros Y al frente la gracia de María Ángeles Y al frente la gracia de María Ángeles Estos son trajes de Rocío Meranto Que Rocío Meranto Es el traje de María Ángeles Y también lo va a hacer Juntos se puede alcanzar Juntos se puede alcanzar Porque afanas conseguido Y el que lleva ahora Rocío Rocío Meranto Y Rocío de afanas Tengo que decir que los complementos Son de Pepi García Complementos Complementos Magníficos Gracias Rocío Por tu simpatía Gracias por todo esto Muchas gracias Rocío Decía que los diseños De los tocados Y de las flores Son de Pepi García Que también colaboran con afanas En este desfile de esta mañana Ahora con Sole ¿Sole tiene ahora? Adelante Sole Ah bueno Cari Adelante Cari Que te da mas Que te da mas Que te da mas Que te da mas Hay que amor Más De nuestro cari Yo soy el conto De la tiempo Que al dejar de ser Migo Tienes una mejor De la señora Margarito De mi casa Te da mas Margarito Este traje Este diseño De Pepi Meranto Y las flores De Pepi García para Afanas. ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Gracias, Tari! Y ahora también de Afanas nos llega Sole, de Burdeo. Patrífica Modelo también. ¡Golmese con un traje de Pepi Meranto! Y los complementos de Pepi García. ¡Muchas gracias, Sole! ¡De arte! ¡Y ahora vamos a pasar a saludar! ¡Adelante! ¡Váñate! 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 Ahí van también las diseñadoras, Pepi Meranto y Pepi García, Rocío Meranto. ¡Váñate! 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 Con este traje también de Carmen González. ¡Adelante! Bonito tono para este traje de volante. ¡Váñate! 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 Y he encontrado también con nuevos tejidos y una cadencia especial. Bueno, y aquí está Elena. Y aquí sale Filar también, Elena, dispuesta como la primera, Filar. Ahí ya sale de azul pago, en estos tejidos, seguidos distintos a los conocidos, con transparencias. Son teñidos transparentes y en esa transparencia va el lunar, que no puede faltar en los trajes de flamenca. Gracias, Elena. Muchas gracias, de verdad. Buen porte al desfilar nuestras modelos, a beneficio de la asociación de fibromialgia. Continuamos adelante, con las más pequeñitas ahora. Esta es la sesión infantil. Buen porte, guapísima, con sus zapatos de tacón y todo. Con el chile de crudo, aquí acompañada, con el tauta Modelo y traje que sigue siendo de Carmen González. Y la calma no quiere llegar a dar, solo quiero estar contigo una vez más. Cuando me acuerdo de ti, se enloquece mi sentido, déjame ponderme en el aroma de tu piel, cariño mío. ¡Qué bonita! Muchas gracias, guapa. ¡Más grande! ¡No, no, no, esta de rosa! Más mítico con el desfile Estupendo, muy bien Ustedes ven de todas las edades que están hoy los trajes aquí en este palacio de congreso Más mítico con el desfile Más mítico con el desfile El traje corto Más mítico con el desfile Que quiero soñar contigo Más mítico con el desfile 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 ¡Gracias! 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 Mi corazón te lo regalo, gitanas como claver pa' tu pelo como claver pa' tu pelo mi corazón yo te lo regalo como claver pa' tu pelo mi corazón yo te lo regalo, gitanas como claver pa' tu pelo pa' que te adornes tu moño negro con colores de mi adentro pa' que te adornes tu moño negro, gitanas que al palero y artesano funden el fuego y al agua en un rincón de triana y tapas ablandanas con herrería gitana ¡Gracias! 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 Terminamos con un temita que nos va a hacer Zablu y por bulería. Hay barra, todo a un euro y luego tenemos los toros que a tarde a beneficio de ARA. Costa Noroeste Televisión es la emisora líder de la provincia. Según las últimas encuestas, Costa Noroeste Televisión se sitúa a la cabeza de las televisiones comarcales con un porcentaje de telespectadores 10 puntos por encima de su inmediato seguidor. Nuestros informativos, programas deportivos, magazines, programas de servicio público, de juventud, de flamenco, de cocina, religiosos, son los más vistos en todas las franjas horarias. Costa Noroeste Televisión, líder de audiencia. Gracias por elegirnos. Hola, somos Kelay y nos complace invitaros a la presentación de nuestro primer disco que lleva por nombre Agua Fresca. Os esperamos a todos. Un saludo. Agua Fresca de Río, para mi corazón, no me tarde, Dios mío, que me muero de amor. Agua Fresca de Río, para mi corazón, que vengo mal herido. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad y seguimos, continuamos con más entrevistas. Os decía al comienzo del programa que solo queda prácticamente una semana y poco para la celebración de la romería de San José, que será este fin de semana. Este ya, ¿verdad? Queda ya muy poquito, me lo está diciendo la hermana mayor, la hermana que está aquí con nosotros. Hasta mañana. Pepi Pérez, muy buena, Pepi. Hola, Rocío. Sí, es verdad, ¿es este fin de semana? Sí. ¿San José ya? Sí. Claro, es que yo me confundo porque como San José se celebra el día 19... Claro, pues la confusión tuya es repartida por mucha gente, ¿no? Todo el mundo me dice, bueno, es que la semana que viene, no, no, no. A ver, el día 15 a las 12 de la mañana tenemos nuestra emisa oficial. Bien, cuéntame cómo van las cosas. O sea, muchos aleos, mucha más gente este año que el año anterior. Bueno, hubiera sido más gente si hubiéramos tenido más distintivos para entrar en el parque, pero no lo tenemos. No lo tenéis. Va a ser la misma gente que el año pasado, así que es verdad que hay más tractores que acumulan más gente. Entonces, pues van más gente, van más caballos. ¿Cuántos caballistas van? Pues ahora mismo estamos en unos 850. 850. Lo que pasa es que nos vamos a juntar porque San Fernando y el puerto de Santa María también viene este fin de semana y también ellos tienen paz igual que nosotros por el parque. Pero San Fernando también lleva unos 200 y pico de caballos. Bueno, que se van a juntar bastante, ¿no? Yo creo que nos vamos a reunir mil caballos, sí. Bastantes caballos. Y más coches el sábado junto con ellos, los nuestros. ¿Tenemos novedades este año? ¿El parque cómo está? ¿El camino cómo está? El parque está seco. Otro año nos hemos quedado aquí porque había mucha agua y este año pues está con lo que ha llovido pues para los coches sin problemas y para los animales pues sin problemas. Y además el fin de semana pues ya ver, el día de hoy se prevé todavía mejor. Así que todo bien, sin cambios ninguno. Solamente es así, quiero hacer hincapié desde aquí. Que tenemos que estar muy pendientes de la hora de salida del sábado porque el año pasado hubo muchas denuncias porque había muchos vehículos que eran las 8, las 9 y las 10 de la noche y estaban en el parque. Y que este año tenemos que salir porque así, hombre, sí que es verdad que nosotros tenemos que hacer cola para salir porque solamente tenemos una salida que es la de Manicorro. Claro. Y ahí, pero yo creo que aunque sea a las 7 de la tarde y estemos en el carril, no nos denunciará porque estamos puestos para salir. Porque ya está ahí para salir, claro. Lo que no puede estar es en el calistrán, en un rengue, cuando las normas son las normas y las tenemos que cumplir por el bien de todos. Claro que sí. Y el jueves pues pasaremos todos los tractores para que el viernes, mientras que no pasen los caballos y los carros, no va a pasar vehículos ninguno. Vale. Entonces estamos haciendo mucho hincapié a la gente de que todos los tractores el jueves por la tarde tienen que pasar, que además van a estar allí todas las autoridades, Policía Local, Nacional, Guardia Civil. Y porque el dispositivo de seguridad empieza desde el jueves. Empieza desde el jueves por la tarde. Claro. Y ahora mismo pues Dios quiere nada. Bien. Lo más importante, si es bonito la forma es la de ir, pero si tenemos que ir por carretera, pues nada, iremos por allí. Pero lo más importante es que a las 12 de la mañana, el domingo, estemos por... Eso, el domingo a las 12 de la mañana es la misa. En la misa estemos allí todos los zanluqueños arropando a la hermandad. Bueno. Y por lo demás pues todo bien, gracias a Dios. Que cada uno colabore. Sí, por supuesto. Por supuesto. Que el tema de la basura, todo esto que... Hombre, que nos lo ponen más fácil a la hermandad, pero también es que tenemos que estar y cumplir las normas que nos pone el parque porque estamos en un patrimonio. Por supuesto, tenemos que cuidarlo. Que cuidarlo y si menos traba ponemos, más fácil se nos pondrá después las cosas a nosotros. Claro. Bueno, vamos a hablar también de otro tema también importante y es el próximo... Es el que a mí me gusta, Lucía. Bueno, de lo que a mí más me gusta, de lo que a mí más me gusta. El próximo 11 de abril a las 8 y media en el Teatro Villa Marta, en Jerez de las Fronteras, tendrá lugar un, podemos decir, un festival, ¿no? Sí, va a ser como una obra de teatro. Como una obra de teatro. Es un espectáculo, pero como obra de teatro porque ahí van a estar en escena que no es los dos coros cantando ni nada de eso. Si no, se va a interpretar siendo el mismo camino para Jerez que para San Lucas, dos formas distintas de vivirlo. ¿Cómo se vive cada uno? Entonces nosotros lo vivimos de una manera, ellos, Jerez nos decía, hombre, es que tenemos ganas de ver ese Rosario de las Velas que tanto escuchamos. Bien. El embarque de San Lucas, que porque estamos en San Lucas y están la gente de San Lucas allí, es diferente. Claro. En la Parada del Topetón. Claro, que tampoco la hacen ellos. Pues igual que nosotros tenemos, ellos no lo hacen. Ellos tienen sus rengues, sus misas, igual que nosotros, pero de forma distinta. Distinta. Y bueno. Y es lo que van a interpretar. Es lo que vamos a interpretar. En este teatro, ya os digo, es el día 11 de abril a partir de las 8 y media y lo bueno y lo importante también es que lo que se recaude va destinado a la obra social de las dos hermandades, ¿no, Pepi? Así es, eso va a ser para las dos obras sociales. Aquí le tengo que dar las gracias. Mañana lo van a presentar en Jerez. Bien. Pero, bueno, pues al Ayuntamiento de Jerez que le ha cedido el Teatro Villa Marta a la Hermandad de Jerez y, por supuesto, a la de San Lucas. Claro que sí. Y entonces ahí es donde tenemos que estar. Aquí es donde hay que apoyar porque ese dinero es importante para esta obra social. Para seguir un poquito. Claro que sí. Y bueno, pues lo demás. Bueno, y de aquí al 11 de abril pues todavía tenéis tiempo, ¿eh? Sí, ya no podíamos. Para pensarlo y hacer planes para ir a esta obra de teatro. Bueno, Loli, yo quería sacarte también... Uy, perdón. Ya me has dicho que has estado hablando con Loli antes. O sea, que has estado Loli aquí hace un rato y estoy todavía ahí. Sí, sí, sí. Y, perdón. Quería sacarte un tema que está muy de actualidad ahora mismo. Se presentó hace poquito. Ese monumento que está previsto que se ponga aquí en San Lucas de Barrameda, en la rotonda de la entrada del Palmar. Un monumento que está dando mucho que hablar, sobre todo por las redes sociales. Ese monumento dedicado a la Virgen del Rocío. Sí, eso escuchado. Bueno, yo qué sé, yo, verás, yo qué sé, yo sé que no sé cómo voy a empezarte, pero, pero yo, es verdad que me han dicho que, hombre, que no están en contra del monumento. Está en contra de la situación donde se va a colocar el monumento. Pero sí que es verdad que cuando me presentan el proyecto a mí, porque eso también lo queríamos aclarar, eso es como si a ti te llegaran a tu casa y te dieran un regalo, te van a hacer un regalo muy bueno. Pues igual lo mismo. Aquí llega una comisión de ocho o diez personas. Que se crea con ocho o diez personas. Con ocho o diez personas y nos dice que, bueno, nosotros sí que es verdad que lo teníamos en los proyectos. Siempre llevábamos un cebio con ese proyecto que nunca, porque es verdad que las cosas fueron a mal, bueno, a mal la situación que estamos viviendo todos. Y no, y yo era la primera que yo decía que, por supuesto, no pedía nada para eso. Claro. Pero, oye, ahora viene una comisión de diez personas que me dicen, le vamos a regalar a la hermandad del Rocío el monumento a la Virgen. Bien. Y, bueno, pues, encantada de la vida. Hombre, ustedes encantados, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que por dimensiones, pues, había que adjudicarle un sitio. Claro. Hemos mirado todos los sitios a vida y por haber. Cuando llegamos al ayuntamiento, planteamos aquí y allí, ¿qué va? Nada. No había... ¿El sitio por las dimensiones? Pues la rotonda del Palma. Que es una de las más grandes que hay en San Lucas. Es de las más grandes que hay y que hoy, pues, no hay nada. Sí, es verdad. La verdad es que, bueno, yo la verdad es que no me acordaba de eso y no sé si los demás, pero yo particularmente no. Sé que también no se ha gestionado porque ahora lo escucha, no se ha gestionado porque no había fondo para eso. Eso lo tenía que pagar el ayuntamiento. También quiero hacer de lo que me gusta leer de San Lucas información y el sábado leo un artículo en el que dice que si no había para eso dinero, ¿por qué ahora? Para este monumento sí. Pero es que eso no es así. No lo paga el ayuntamiento. No es así. Yo quiero decirle a este señor que escribió el artículo que eso lo vamos a gestionar, lo van a gestionar la comisión. Y eso, lo mismo que tenemos una carreta que es del pueblo de San Lucas porque todo el mundo participó en hacerla. Tenemos una casa en el Rocío de la más bonita del mundo porque la gestionó toda la gente de San Lucas. Pues esto es igual. Entonces el monumento lo van a hacer, lo van a gestionar, van a buscar estos señores. Y eso va a ser un regalo a la hermandad. A la hermandad. La hermandad va a pedir para esto, Rocío. Para la obra social. Para la obra social. Para lo que usted hace todos los años, año tras año, ayudando a los más necesitados. Eso es. Que tú sabes cómo lo pasamos aquí cuando llega el telemaratón. Eso es. Y yo sufro lo que no te voy a imaginar esperando que llamen. Claro. Y las llamamos los mismos. Claro. Y nosotros no miramos ni qué ideas políticas, ni qué religión, nada. Cuando vamos a hacer algo, se lo damos a todo el mundo igual. Es verdad. ¿Vale? Es verdad. Entonces yo voy a pedir para esto. Claro que sí, Pepi. Pero lo importante es eso, que la gente sepa. Conozca bien en qué consiste el tema. Eso es. Sé que no va en contra del monumento. Sé que va en contra del sitio. Pero eso, es que no hay otra adjudicación por las dimensiones. Porque el monumento lleva, también es verdad, que para la visibilidad de la rotonda, lleva 8 metros de alto. Entonces, según los técnicos, las tirantes que llevas y demás, necesitan un sitio amplio. Claro. Y era ese. Entonces ellos nos dieron ese sitio, pues ahí va. Y la hermandad encantada. Encantada. Muchos sanluqueños, que hay muchos rocieros en Sanlúcar, que estarán encantados también de acoger el monumento. Y que quede claro que... Yo pienso, ya particularmente, no como hermana mayor, sino como persona física, que también podríamos abrir una plataforma y decirle sí a los que les gustan el sitio. Claro. No, los hermanos, somos 4.000 hermanos los que tiene Sanlúcar. Mira, es más, y yo creo que, es verdad, Sanlúcar es la tierra de la manzanilla. Pero Sanlúcar se nos conoce mucho por el rocío. Y somos un centro, una forma de ir hasta el rocío, que este fin de semana tú puedes mirar en todos los hoteles y no hay una plaza libre. Sí, es verdad. Entonces todo eso genera dinero para Sanlúcar. Claro. Y todo es un buen para Sanlúcar. Y yo pienso, como hay, a ver, hay una rotonda del Betis, pues yo no puedo ser bética. A lo menos yo soy sevillista, pero está ahí que más da. Claro, hay opinión para todos los gustos y hay que respetar todas las opiniones. Yo sí, por supuesto. Por todas las opiniones, Pepi. Y lo que dice Pepi, igual que hay una plataforma en contra, que haya una plataforma a favor. Bueno, puede existir la posibilidad y que todo el mundo dé su opinión y tenga todo el mundo la palabra. Y que ya te digo que yo, bueno, ni me voy a meter ni me voy a dejar de meter. Lo único que es que quiero, que bueno, que cuando se escriba o se diga algo, pues que antes de eso se verifique si es verdad o no es. Se informe bien de lo que es. Y el pueblo de Sanlúcar, sí, va a ser del pueblo de Sanlúcar cuando tú quieras donar algo. Claro. Pero si no, ni va a salir del ayuntamiento, que al final, bueno, al final no, es que el ayuntamiento somos todos. Claro, evidentemente. Entonces, pues de allí no va a salir nada. Así que por eso quería, bueno, que me alegro de que me hagas preguntas. Aclara un poquito este tema, que era importante también. Pero hay otra cosa que también te quiero comentar. Coméntame, Pepi. Vale. Es que el sábado estuvimos en, aunque ya vendremos más adelante si Dios quiere, pero el sábado tuvimos la primera reunión comarcal. Sí. En la que nos reunimos todos, su delegación, delegación. Y todo. La hermandad matriz y la dirección del parque. Entonces, me dice la dirección del parque que este año, el día 10, nosotros nos vamos el 20 de mayo. Vale. Pues el día 10 de mayo ya tengo que tener todos los distintivos de todos los vehículos que vayan al Rocío, lo tengo que tener en un listado. Para entregarlo. Para entregarlo. Así que desde aquí quiero hacer un llamamiento. Bien. A todas las personas que tengan pensamiento de ir al Rocío, que vamos a ver que es más fácil ahora de decir, mira, yo quiero un vehículo y después, por lo que quiera que sea, no va, pues que se quede ahí. Mejor. Mejor que decirte, no hay. A última hora y no va a tener hueco. No hay. Claro. No te lo puedo dar. Claro. Entonces, pues de aquí que estamos hoy a 11 de marzo. Hasta el 10 de mayo todavía tienes el tiempo. Tenemos, tenemos como 60 días. Sí. Tenemos dos meses. Perfecto. Entonces, pues todo el que lo escuche, lo vea y porque vaya corriendo la voz para así agilizarlo un poquito. Venga, para ir agilizando los trámites a todas aquellas personas que necesiten, pues… Que tenga pensamiento. Claro, que quieran ir. Que quieran ir o que diga que no, que lo tengan, que sea todavía lo tengan, entre comillas, pero que es preferible dejar el distintivo en la hermandad. Porque no voy a yo tener que decirle, mira, lo siento, pero no hay. Bueno, pues hasta el 10 de mayo podéis entregar el distintivo y pasándose ya por la hermandad que tenéis, como dice Pepit, dos meses. Bueno, y recordar por última vez el cartel el día 11 de abril a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro de la Marta. Eso se gestiona todo por la taquilla del Villa Marta, ¿vale? Ajá, todas las entradas, ¿no? Que no estamos vendiendo ni la hermandad de Jerez ni la hermandad de San Lucas. Directamente en la taquilla. Todo va directamente a taquilla. Y supongo que será a lo mejor el mismo día de la función, ¿no? No, ya hay un teléfono, ya hay un teléfono que de todas maneras, bueno, porque la hermandad de Jerez lo hace público mañana con nosotros. Vale. En Jerez vendremos con ellos y ya daremos el teléfono, pero que lo busquen en internet. Y la taquilla del Villa Marta ya pueden comprar las entradas. Pepit, muchas gracias. Que vaya todo muy bien en San José. El sábado, nos vemos domingo a las 12 de la mañana. Muchas gracias, Pepit. A ustedes. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida. Todavía nos quedan muchas cosas. Gastronomía, más entrevistas al mago del microondas. No se vayan. Costa Noroeste con la Semana Santa. Un equipo formado por más de 20 personas le acercará todo lo que acontezca en sus salidas profesionales. Vea y sienta desde su casa la Semana Mayor, mejor que si estuviera en plena calle con todos sus protagonistas. Costa Noroeste Televisión. Casi 30 años retransmitiendo la Semana Santa. Vívala con nosotros. Bueno, pues seguimos, continuamos. Estamos en directo aquí en las Mañanas Contigo y vamos a seguir con más entrevistas. Vamos a informarles de muchas otras cosas, actividades que se realizan en Sanlúcar. En esta ocasión con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebraba el 8 de marzo. Son muchas las actividades que se han llevado a cabo a través de la Delegación de Igualdad que dirige Rocío Sumariva. Y hoy estará aquí con nosotros, la hemos querido invitar al programa para que nos cuente las que quedan aún por hacer y cómo han ido las que ya se han realizado. Muy buenas Rocío, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, balance positivo sobre todo, ¿no, Rocío? De todas las actividades. Nos hemos dirigido al colectivo educativo en los institutos. Nos hemos dirigido también al colectivo de mujeres. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo creo que empezamos por el concurso de cartel. Concurso de cartel, bien. Que se ha llevado a cabo a través de los institutos, que tenían tercero, cuarto de eso y bachillerato. Este es un concurso en el que, bueno, se podía presentar cualquier persona. Con el lema, nosotros le damos un lema. El lema es, yo necesito mi tiempo, como dice en el cartel. Yo necesito mi tiempo. Y, bueno, pues una chica que hizo una fotografía con un reloj pintado en la mano. El reloj muestra claramente cómo marca todas las horas. Y esta chica, pues, explica que muchas veces nos falta el tiempo para poder realizar todas las tareas que nosotros queremos hacer. Y la verdad que fue un acto muy bonito. Ella, la verdad, que participó y no se imaginaba, ¿no?, que podía ser ganadora. Y cuando lo vimos dijimos, no, este es el cartel que nosotros queríamos de primera hora que llegara. Bueno, caló en el instituto y, bueno, y ganó una joven de aquí, de Sanlúcar. Que es lo importante, desde la delegación también pretendéis eso, ¿verdad? Que los jóvenes se involucren también en participar en este tipo de cuestiones, de actividades. Pues sí, mira, ya así damos paso también a otra actividad que se ha llevado también a cabo en los centros. Y esta actividad consiste en la proyección de una película. En este caso, nosotros hemos elegido la película de Blanca Nieves. No la versión niños de Disney, sino la versión en blanco y negro, cine mudo. Y de esa forma, pues intentar de llegar a los jóvenes con el cambio de roles. En esta película muestra claramente como Blanca Nieves puede llegar a ser torera. No es la típica Blanca Nieves que vemos en el cuento. No es el típico del cuento que llega el príncipe encantado y sale y se lleva a la princesa. La madrastra es la mala. Y esos roles, pues poco a poco tenemos que trabajarlos. Por lo tanto, nosotros mandamos, tenemos la película, la proyección de la película, y una serie de preguntas y una encuesta para luego valorar hasta qué grado tienen los chavales ese rol incluido dentro de su ser, ¿no? Claro. Se le pregunta sobre las tareas domésticas en casa. Si las realizan o no las realizan. Si las realizan, si no. ¿Quién los realiza en casa? Si en casa ayuda papá y mamá o solamente es mamá. Bien. Entonces, esa serie de cosas, ¿para qué? Pues para en un futuro, no muy lejano, empezar a realizar con ellos actividades, talleres, que pondremos en marcha también en nuestra delegación y empezar a trabajar también con los jóvenes. Muy importante trabajar con los jóvenes. Claro que sí. Muy importante trabajar estos roles, como bien dice la delegada, con los jóvenes de Sanlúcar, con los jóvenes en general, por supuesto, pero en este caso de Sanlúcar. Hemos tenido también una conferencia que fue todo un éxito del doctor Diego Villegas. ¿Verdad que sí, Rocío? Bueno, ayer mismo. Ayer mismo. Estuvimos en la biblioteca municipal. La conferencia se llamaba Inteligencia emocional. Él la enclavó también con el título Yo decido, con lo cual pudimos observar unas explicaciones que nos daba sobre, bueno, un poquito introducción también, una parte técnica que también hay que exponerla para luego poder llegar a las conclusiones que se llevó un poquito más tarde. Y solamente la conclusión que yo llegaba con esta conferencia es que tenemos que trabajarnos más a nosotros mismos, tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer ahora, no lo que dejamos de hacer ayer ni lo que vamos a hacer mañana, ahora, y dedicar nuestra atención a lo que tenemos que hacer. Con eso, pues, conseguimos muchísimas cosas. Rendimos más, seguro, ¿no? Pesjamos la mente, rendimos más, y si eso encima lo acompañamos de buena alimentación, que además aquí, en este sitio tan bueno como en San Lucas de Barrameda, que tenemos unas hortalizas tan buenas, una plaza de bastos que tenemos un pescado y unas hortalizas y verduras y todo, ¿no? Y es verdad, es verdad. Una alimentación mediterránea tan rica que tenemos aquí, pues, simplemente, llevar una alimentación sana, tener una horita de deporte todos los días y hacer este tipo de cosas para centrarnos en lo que queremos realmente hacer, podemos conseguir muchísimas cosas y llegar a donde queremos llegar. Que es lo importante, ¿verdad? Que es lo importante. Así que muchas veces tenemos más en mente de lo que podemos abarcar en ese momento y al final no nos sale ni lo que queremos hacer en ese momento ni lo que vamos a hacer mañana. Así que es muy importante esto de la inteligencia emocional. También fuisteis de viaje, ¿no, Rocío? Pues sí. Ayer, incluso, a la conferencia, me decían las compañeras que estaban ahí que cuando íbamos a hacer otro viaje, que lo hemos pasado genial. Pues mira, este viaje era, pues, principalmente una de las cosas que nosotros teníamos pensado porque hace unos meses hubo un hermanamiento con Niebla. Entonces, una forma de potenciar ese hermanamiento que ya teníamos, pues, era hacer una visita. Entonces, bueno, nuestro alcalde se puso de acuerdo y en contacto con la alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, ella nos ha recibido con los brazos abiertos. Yo pensaba que, bueno, en primera hora íbamos a ir un autobús, pero me encuentro con la sorpresa que, vamos, tres autobús, 150 mujeres que hemos estado en Niebla, que nos ha recibido la alcaldesa con mucho cariño. Nos ha proporcionado también que estuviéramos en el castillo de Niebla, que a diferencia con el de aquí, lo que tiene son tres años de construcción. O sea, uno fue en 1503, el otro en 1506, algo así. Fue tres años de diferencia y, además, perteneciente al mismo condado, Condado de Niebla, con lo cual el hermanamiento estaba ahí y ya lo que queríamos es potenciar un poquito este hermanamiento y fue un día fantástico, fantástico. La comida estuvo estupendamente, la gente muy contenta. Luego estuvimos en La Palma del Condado, ahí dimos una vuelta por el entorno. La gente un poco extrañada de ver 150 mujeres juntas. Y decía, ¿qué ha pasado aquí? Que han venido todas las mujeres hoy a la vez. Pero bueno, esto lo tengo que agradecer tanto a la delegación, a las chicas que tengo, la Delegación de Igualdad, como a todas las presidentas de las asociaciones que vinieron. La asociación... Es que no quiero mentar a ninguna porque no quiero que se me vaya ninguna. Pero igualmente le doy las gracias a todas las asociaciones porque sin estas asociaciones, sin esta colaboración, no es posible que nuestra Delegación de Igualdad vaya adelante y saque estos proyectos tan fantásticos. Bueno, y para compensar todo esto y para poner el broche de oro, podemos decir, tenemos mañana una merienda. Pues sí, tenemos nuestra merienda. El viernes, perdón. Mañana es jueves. El viernes. El viernes, perdón. Viernes 13. Tenemos para cerrar ya el calendario de actividades que tenemos prevista con el 8 de marzo. No podía ser de otra manera que tener a todas las mujeres que quieran venir a sumarse a este ratito de ocio, a este ratito de que nosotros tenemos que fomentar ese compañerismo, esa unión que tenemos entre todas las asociaciones y personas que también vienen a título personal. Sí. No tienen por qué ser asociaciones. No tienen por qué pertenezca a ninguna asociación. Vienen muchísimas asociaciones que ya, como dije antes, es el motor de esta delegación y gracias a estas asociaciones todos estos proyectos que sacamos adelante son todo un éxito. Pero sí que es verdad que a título individual vienen también muchas mujeres que con el grupo de amigas somos cinco, somos siete, somos nueve y al final, bueno, vamos ciento y pico ya de personas, pero que seguimos teniendo plazos abiertos hasta mañana y que, bueno, yo voy a comentar un poquito en que consiste la merienda, la merienda consiste en café, té, leche o lo que fuese, una tarta individual por persona, con nata montada, con caramelo, luego dulces variados a compartir, tenemos medio sándwich también para aquellas que no sean tan dulceras y quieran comer también otra cosita aparte y la copita de Pedro Jiménez. Y todo ello también amenizado por un chico que va a venir también, que se encarga normalmente de amenizar en las fiestas, en las ferias, en las casetas y yo lo que pretendo es que pasemos un rato muy agradable, que la gente se levante, que baile, que se ría y que participemos todas porque nos lo merecemos. Por supuesto que sí, que yo necesito mi tiempo, como dice el cartel y es el lema de este año, de este Día Internacional, las mujeres necesitan su tiempo y esta merienda es un tiempo maravilloso para disfrutar de cada una de ellas y compartir experiencias, ¿verdad? Es el viernes 13 de marzo a las 5 de la tarde en el Palacio de Congresos y Exposiciones y ¿dónde se pueden apuntar, Rocío? Bueno, pues tenemos abierto el plazo hasta mañana, que mañana es el último día porque el catering es el que nos pide que por lo menos tengamos el número de personas. Entonces, desde la Delegación de Igualdad, nosotros los estamos coordinando y lo que se cobra es 5 euros, que es lo que cobra el catering, por realizar la merienda y por poner al chico que va a venir y todo eso. Nosotros lo que hacemos es gestionar solamente este tipo de eventos. Y nada, yo animo desde aquí a toda la población femenina que se quiera sumar y algún sector masculino que también quiera, pues bueno, que no hay ningún problema si no le da miedo meterse con tantas mujeres. Oye, no hay predilección por la edad, ¿no? Da igual más. Tenemos desde 14, 15, 16, 70, 80, 85, que también viene alguna. Ahí va, claro. Ahí no tenemos rango de edad. Todas somos mujeres y todas no lo merecemos. Por supuesto que sí. Delegada, un millón de gracias por estar aquí con nosotros y por el buen trabajo que realicáis desde la Delegación de Igualdad y que sigáis así. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el año. Nos vamos a ir con un poquito de gastronomía, compañeros. Sí, porque este pasado lunes estuvo en el Círculo de Artesanos, ese ciclo de gastronomía este año dedicado a los bodegones de Sanlúcar, el bodegón de Lola, con dos riquísimas recetas, sopa de galeras y pavía de bacalao. Así que, bueno, pues ir abriendo los ojos porque catarla no lo vais a poder catar, pero verla sí que seguro que sí. Así que ahí lo tenéis. Buenas noches. Bienvenidos al Círculo de Artesanos. Como ya os dije, la semana pasada que comenzamos esta cuarta jornada gastronómica, la dedicamos este año al encanto de los bodegones. Entonces, la semana pasada tuvimos aquí el bodegón de al hueso y en esta ocasión, la segunda jornada de este ciclo, lo vamos a dedicar al bodegón de Lola. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya me ha quitado la palabra el amigo Juan Carlos. Quería dar las gracias a la bodega, pero se me ha levantado, a Costa Noroeste y, por supuesto, al Círculo Artesanos, que nos dé la oportunidad de participar en estos eventos que considero que son primordiales para la ciudad en cuanto y en tanto que hace que prospere la gastronomía en el pueblo. Os voy, sin enrollarme mucho, os voy a explicar brevemente lo que vamos a exponeros. En principio, vamos a cocer unas galeras recién traídas del muelle y a raíz de esas, son galeras de coral y galeras de la tierra de Sanlúcar que son propias y un género con mucha fama, cada vez cogiendo más fama. En cuanto a cocer las galeras y las degurcemos, vamos a pasar a desarrollar lo que es el guiso típico también sanluqueño, que es la sopa de galeras. La sopa de galeras todo está basado en productos autóctonos. Tenemos, como bien podéis ver, el tomate de Sanlúcar, el piñeto, la cebolla y el pan, como veis, el pan típico de pueblo, siempre de un día antes, para que la sopa, el pan no se disuelva y coja espesor. Entonces, pues, eso sería en segundo lugar. Y en tercer lugar, como finalización, vamos a hacer unas pavias de bacalao típicas del bodegón de Lola. Mi suegra Lola Trujillo Rodríguez fue la que inició ese tipo de tapas en bodegón de Lola y entonces lo estamos llevando a cabo y cada vez está cogiendo más. Las pavias de bacalao las elaboramos con bacalao fresco, después en tercer lugar lo desarrollaremos y se realiza una masa de harina, de repostería, sal, agua y el propio bacalao que se moja y se fríe. Pues, continuando lo tuyo, decir que llevamos 10 años para 11 en el mercado desde que nos inauguramos y la verdad que las expectaciones están siendo buenas y estamos teniendo un éxito que se agradece gracias a vosotros que sois el público en general. Si le parece bien, pasamos al iniciado. Lo principal para la sopa de galera es que la galera esté viva, fundamentalmente. Porque, lamentablemente, las galeras si no están vivas, pues no tienen el mismo... A la hora de la cochura o la cocción, uno tiene la misma... El género tiene que estar vivo. Entonces, son galeras de coral que vamos a pasar a cocer y con el mismo caldo de la cocción vamos a realizar lo que es la sopa de la galera. Normalmente, el tiempo de cocción puede oscilar entre... depende de la cantidad. Aquí hemos echado 4 kilos, pero puede tardar aproximadamente unos 8 minutos, 7-8 minutos. Un kilo de galera se cuece en 3 minutos, en nada. No hay que echarle sal ninguna. El marisco ya de por sí tiene la propia sal innata. En el momento que se cuece, depende de sabores saladosos. Y decir también, más que hay que cocerla con muy poca agua. ¿Por qué? Porque si la cubrimos de agua, lo que es el género se emborracha de agua y cuando vamos a degustarla, pues está más agua que el propio jugo del marisco. ¿Por qué se echa con agua tibia? Con agua... se echa con agua fría. Con agua tibia. Con agua tibia. Como bien me ha corregido Jonathan. El agua es tibia. El agua hirviendo los largos tibios por ejemplo. Pero la galera tiene que ser con agua tibia. En el momento que rompa el hervor, pues ya a continuación se le da un meneo y un giro. Y a partir de ahí, pues ya puede que están... Eso se ve a algo de buen cuero. Lo que es la galera cuando ya está rosa, rosa. Se te echa muy poco agua. Muy poco agua. Con el vapor más que nada con lo que se hace ahora el cocer. Con el propio vapor. Podríamos taparla, lo que pasa que... No tiene tapada. No tiene tapada. Le hemos echado un pelín más de agua. ¿Para qué? Para que el propio jugo nos sirva para elaborar la galera. Cuando vamos a hacer sopa de galera, pues lógicamente el artículo principal es la galera. Pero la sopa necesita jugo. Hola, somos Kelay. Nos complace invitaros a la presentación de nuestro primer disco que lleva por nombre... Agua Fresca. Os esperamos a todos. Un saludo. Agua Fresca del río. Para mi corazón. No me tarde, Dios mío. Que me muero de amor. Agua Fresca del río. Para mi corazón. Y ya estamos en la recta final de nuestro programa. Y lo hacemos. ¿Con quién? Con él no. Venga, vete. Es que sí, hombre. Ven aquí. Con nuestro mago Manuel. El mago del microondas. Que es mejor. Que me tienen amarrado. Me tienen amarrado. No te podías ir. Estaba amarrado. Estaba amarrado. Que nos va a hacer una receta hoy con ingredientes que nunca hemos visto. No, pues no. Es verdad, ¿eh? Sí, claro. El huevo no lo hemos visto nunca, ¿no? La harina de maíz no lo hemos usado nunca. La harina de maíz. ¿Eh? Ingredientes nuevos. Yo le digo siempre. Te tienes que traer un nuevo ingrediente a cada programa. Que vamos añadiendo ingredientes. Eso es. Eso es. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya es que lo de quitar ingredientes me cuesta, me cuesta más. ¿Qué vamos a hacer? Pues hoy lo tenemos ahí. Huevos al queso. Huevos al queso. Y nos hace falta. Hombre, si son huevos al queso nos hace falta, por supuesto, huevos. Huevos. Queso. Queso. Si no, no serían huevos al queso. Claro. Nos hace falta también mantequilla. Que está derretida ya. Ya está derretida. No nos echa mala, no nos echa cauca. Hombre, no. Está derretida. Vinagre, ¿vale? Vale. La leche era mejor. Que se me había dado, no me había acordado de darle la vuelta. Que no nos pagan. Pimienta, así es. Bien. El que quiera que lo saque, que pague. Álina de maíz. Bien. Leche. Y sal. Vale, pues vamos a empezar. ¿Manos a la obra? Vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a llegar. Y nos hace falta primero un vasito de agua. Que venga un poquito seco. Pero no para beber, nos lo hacemos falta. Bien, un poquito. Para sacarle una mijita de vinagre. Ajá. Bien. Un poquito. Un poquito de vinagre en el… Aquí en el agua. Sí. Y le vamos a echar también un huevo, ¿vale? Vale. Porque lo vamos a escalfar. Ajá. Y lo vamos a meter en el microondas cuatro minutitos, ¿vale? Bien. Así que, agua, un poquito de vinagre… Y echamos ahí el huevo. Echamos el huevo y lo metemos en el microondas. En el microondas cuatro minutos. Y tendremos un huevo escalfado. Pues sí. Cuatro minutos en el microondas. Tenemos que hacer tres. Ahora mismo nada más que vamos a hacer uno para que lo vayamos viendo. Y vamos a hacer la salsa que lleva, ¿vale? Ok. Venga, pues vamos con la salsita. Manos a la obra. ¿Qué te hace falta? Aquí un plato, ¿vale? Y mantequilla derretida. Bien. Que lo hemos derretido ya de antemano. Previamente en el microondas. Y la harina de maíz. Bien. Que yo muchas veces me pasa que tire por las marcas. Claro. Harina de maíz. Venga. Vale. Pues vamos a empezar echando la harina de maíz con la mantequilla. Vale. Y vamos a mezclarla. Vamos allá. Vamos a ir echándola ahí poquito a poco. Son cuatro cucharadas de harina de maíz y más o menos una y pico de mantequilla, ¿no? De mantequilla, ¿no? Bien. Perfecto. Lo traigo para acá un poquito. Ahí. Cuatro de harina de maíz. Y lo vamos echando poquito a poco. Vale. Para que vaya ahí mezclándose bien. Porque si no, no se mezclaría como se tiene que mezclar. Vale. Perfecto. Y ya tú a ojo, ¿no? No. Ya está contada la… Ah, que está contada ahí. Aquí están las cuatro… Y tienes que echar todo este cacharro aquí, ¿no? Sí. Bien. Con mucha paciencia. Sabes que tenemos poquito tiempo, ¿no? Sí, sí. No te preocupes. Que nuestro realizador ahora mismo está… Está ahí muriéndose. Por eso no lo vamos a hacer. Se está arañando, ¿no? He hecho hay que hacerlo como lo he empezado a hacer. Con mucha paciencia, pero… Y nuestro huevo explota. No, no. Ha saltado, pero no pasa nada. Es que tenía ganas de saltar para arriba. El huevo no pasa nada. Si salta, usted debe decirle que yo… Oye, si explota el plato y eso… No, no debe de explotar. Antes en los ensayos nos explota un par de veces, pero no preocuparse. En directo creo que también eso no es algo que también explotó, pero no preocuparse. Estamos echándola ahí poquito a poco. Me ayuda con el cuchillo. Vamos a ir un poquito más rápido. Venga, vamos a ir más rápido que ya te digo que nuestro realizador David Quintero está ahora mismo arañándose. Por favor, que no tenemos tiempo, que nos tenemos que ir. Fíjate que viene por aquí para quitarnos los ingredientes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué quiere que termine ya Manuel? Toma, anda mezcla, ve mezclando, ve mezclando. Aquí todos hacemos de todo. Te ayude, que ayude. Que haga algo. ¿Has visto? Y vamos a añadir el vaso de leche. A ver si te quitan las anotaciones de la mano. Eso, la chureta en la mano o no. Vamos a añadir en el recipiente medio vaso de leche. Muy bien, muy bien. Señor realizador, vaya a ser usted en su puesto de trabajo. Y eso que nos ha mezclado el realizador lo añadimos también. Te dejo a ti añadirlo. Vale. Esa pastosa. Cuidado, ahora sí es importante mezclarlo para que no nos haga grumo. Ah, vale. Porque es mucha leche y hay que mezclarla bien. Vale. Por eso te lo deja para ti. Ah, vale. Pues yo lo hago encantada. Y ahora el huevo está. Importante no quemarnos al sacarlo. Perfecto. Porque como... Sabes que yo tengo experiencia en eso cuando lo hacía mi niña de pequeña en las papillas, ¿no? Por eso te lo dejaba. Porque yo es que el tema de papillas no... Claro. Y no le salía ni un grumito. Por eso te lo dejaba porque yo sé que tienes experiencia en esto. Claro. Y el microondas lo dejamos entreabierto, ¿vale? Una vez que se haya, digamos, calentado los cuatro minutos, dejamos el microondas entreabierto. Para? Para que no nos pase lo que le pasó al chico este con el agua, ¿verdad? Y podemos calentar agua sola también, pero no acercarse. Lo abrís así un poquito y lo dejáis así que entre el aire. Luego lo abrís del todo cuando pase medio minuto y ya luego lo cogéis. Vale. No... Para calentar agua solo no es recomendable por eso mismo porque ya se te había enfriado cuando... Claro. Bueno, ¿hecho? Listo, ¿no? Listo. Pues nada, ya tenemos la salsa. Ya esto lo vamos a retirar que está un poquito pasta. La pasta por ahí. Vale. Y ya tenemos la salsa lista. Vale, ¿qué hacemos con ella? No, ahora tenemos que coger. Voy a sacar ya el huevo de aquí. Ya tenemos la salsa lista, venga, vale. Ya te cuento. No, 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 es broma, es broma. Lo he dicho ahí. Vale, ya tenemos uno de los huevos calzados. Ajá. Y así con dos más, ¿vale? Vale. Lo vamos a hacer ahora porque el tiempo es hora. Sí. Ya tenemos el plato fino preparado que luego lo vamos a mostrar. Vale. Y ahora eso por ahí, ¿vale? Vale. Ya tenemos la mantequilla con harina mezclada, le hemos echado la leche y ahora lo tenemos que cocer dos minutitos en el microondas. Venga. ¿Vale? Y le echamos un poquito de pimienta. Ok. Ok. Un poquito. Un poquito. Y un poquito de sal. Vale. Muy bien. Y lo mezclamos. ¿Qué te gustan las pimientas? A mí no. A mí ni la pimienta no. ¿Qué te gustan las cosas picantes? Si lo hiciste a mi gusto le echaría medio gusto. Aunque no… Yo le echo a todo ketchup con ketchup. Ah, ¿sí? Eres el típico que te come todo con ketchup. Que no saborea las cosas, ¿no? Yo no como patatas con ketchup. Para ti todo sabe a ketchup. Yo como ketchup con patatas. Pues nada, dos minutitos aquí en el microondas, ¿vale? Bien. Y nada, ahora tengo que esperar un poquito. Pues mientras esperamos… Yo veo cosas por ahí. Ah, sí, sí. Tengo aquí unas cartas… Vale. Tengo aquí unas cartas, pero hoy no te voy a hacer a ti el juego. Porque hay quien puede pensar… No, me voy ya. Venga, vale. No, pero quédate, quédate. Hay quien puede pensar… Están compinchados, sabe la carta que tiene que elegir. Pues no. Y hoy lo voy a demostrar… ¿No saben ustedes que Manuel viene 5 minutos antes de su sección? Es que no me da tiempo ni hablar con él, pero… No, no se lo aviso, yo no se lo aviso el juego. Vamos a retirar un poquito el huevo, que… Ahí. Vale. Y traigo aquí unas cartas, ¿vale? Que me gustaría que visualizaran desde casa, ¿vale? Ok. A ver, me gustaría que la vieran… Ahí, ¿vale? Al revés. Para que se vean los numeritos… Ahí. La ven bien en casa, ¿no? La vemos. De todas formas, me voy yo a acercar ahí a la cámara… Ahí, ¿vale? Me gustaría que eligieran una carta, ¿vale? Elijan del montón una carta, la que quieran. Y recuérdenla, ¿vale? Yo puedo. Tú también, pero de la que está aquí, ¿vale? Vale. Míralas ahí. Sí. Y elige una carta, ¿vale? ¿La tienes? Sí. Vale, mírala. Y ahora, en casa también la tienen, pues yo ahora… Ahí. La voy a poner aquí debajo y voy a retirar una nada más, ¿vale? Y aquí tengo las demás. ¿Esta ahí vuestra carta? ¿Esa tu carta? No. Y ahí… Ahí lo dejo. La única carta que he retirado ha sido la vuestra. Aquí reciése en un mea porque ya ha terminado el plato, lo justo, ¿eh? En dos minutos exactos, ya. Bien, bien, bien. Vale. Perfecto. Pues esto ya lo tenemos. Ahí. Voy a coger por aquí. Ahí. Ajá. Esa es la salsita. Esta es la salsita que le tendríamos que añadir ahora los tres huevos, ¿vale? Vale. Y echar por encima el queso rallado. Y lo fundimos. Y tres minutos… iba a decir tres minutos… tres minutos gratinando en el microondas, ¿vale? Vale. Pero como tenemos… Pero como esto lo cogeríamos… ¡Que me quemo! Claro, que te quemas. Vale. Ahí lo metemos en nuestro microondas mágico con el queso. Bien. Y ahora seguro que sale hecho. Y ya sale listo. Mira, aquí va ya. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Huevos al queso. Ahí, listo. A ver si lo metemos aquí abajo. A ver, cómics. Aquí están los huevos al queso. Ahora vuelvo. Y listo el plato. Listo el plato. Es muy fácil. Yo lo voy a probar, ¿vale? Uy, qué miedo me da a veces. ¿Cómo sé? ¿Por qué te da miedo? No, no, no. A que le tiene que dar miedo es a mí. También es verdad. Si no viene mañana no es culpa mía, ¿eh? Mmm, están buenos. Huevos escalfados. Huevos escalfados. Con la salsita que hemos preparado y el quesito por encima. El quesito que le da un toque muy rico y la salsita. Todo súper rico. Fácil, fácil. Porque Manuel lo hace todo muy fácil. Ingredientes que tenemos por casa. Y para una noche que digas, bueno, ¿qué me hago? Pues me voy a hacer un huevo con queso. Y prometo para la semana que viene no traer huevos, ¿vale? Vale. Es que le ha dado al niño con los huevos que se va a hacer. No, no, pues es que... Tienes gallina en tu casa, ¿vale? Y yo... Mi tío en el campo. Mi tío tiene gallinas y nada. Nos manda huevos y yo voy a hacer algo con los huevos. Pero están riquísimos. Manuel, muchas gracias. Manuel, muchas gracias a ti. Nos vamos. Nos vamos ya, que el tiempo es oro y tenemos que terminar. Bueno, mañana volveremos con más entrevistas, más reportajes. Así que no se vayan. Como siempre, estén muy atentos. Sobre las 12 y cuarto estará aquí en directo en las mañanas contigo. No se lo pierdan. ¡San felices! Estando contigo, contigo de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!